De cara a las próximas elecciones, autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, participaron en los conversatorios estatales realizados por el Instituto Electoral de Quintana Roo bajo el tema El papel de las instituciones electorales para garantizar el voto libre y secreto. En esta reunión se analizaron las líneas de acción encaminadas a garantizar la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno para la protección de los funcionarios de casilla y para el traslado de los paquetes electorales antes y después de la jornada electoral. La Fiscalía General del Estado invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la coacción del voto. En el evento participaron también representantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Se efectuó en el Instituto Tecnológico de Cancún ante la presencia de muchos estudiantes.